Muy buenas tardes, se abre la sesión. Tenemos en conexión vía Skype a Doña Damián y Doña Juanita. Bienvenidos ambos. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Buenas tardes. Don Damián, ¿cuál es su caso? Mi caso es que yo creo que mi hermana se vaya de la casa para nosotros poder venderla, porque yo tengo un hermano que se realiza. Tengo dos sobrinos míos que están sin mamá y que necesitan también. Y tengo cuatro sobrinos en Argentina que la mamá de ella murió y también necesitan. Y tengo a mi hermano Afeo en el hospital con COVID. Y la otra cuestión que nosotros no sabemos, yo me dializo con mi hermano Pedro y no sabemos cuánto tiempo vamos a durar aquí en la tierra. Entonces, supongo que esta casa de la que me hablas es una casa de herencia de sus padres. De mis padres, sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos diez hermanos. Y yo una hermana que tengo por fuera que se llama Yolanda, que mi papá no nos ha cansado del apellido, pero es hermana de nosotros. Se llama Yolanda Profidia. ¿Están todos los hermanos vivos? Tengo dos hermanas fallecidas. La Denma, que es la mayor, que se llama Luisa, ¿sabe ella ahora? Porque se cambió el nombre. Y Belsilda de Pilar. El Silda. ¿Luisa y El Silda están fallecidas las dos? Belsilda. Belsilda. ¿Están fallecidas ellas dos? Sí, las dos. ¿Y tienen hijos? Sí, la mayor tiene dos hijos y la que está en Argentina tiene cuatro hijas. Ya. O sea, siguen siendo diez partes más Yolanda. Exacto. Ya, once partes. ¿Y que ustedes pretenden respetar la parte de Yolanda a pesar de que no fue reconocida? Pero los quedamos con ella. Ya. Y quiere disponer de esta casa, quiere vender esta casa y otorgarle a cada uno una parte. Serían once partes. ¿Qué opina Doña Juanita? Mire, señorita Carmen Gloria, yo, los papeles de mi hermana Pilar están en problema en Argentina porque ella falleció allá. Ella estuvo mucho tiempo dializándose y cuando ella hizo la radicación, a ella le inscribieron mal el nombre. Por ende, cuando ella falleció, el esposo la enterró, pero la enterró con el nombre mal. Y esos papeles hace más de un año que están en trámite. De hecho, la propiedad se iba a vender a una constructora, que ellos saben que yo la iba a vender, pero por la pandemia no se pudo vender. Y además no se podía vender igual porque mientras no estén hechos los papeles de mi hermana que están en el extranjero, ellos no se arreglan a comprar y ellos no iban a dar el tiempo necesario para que ella, la niña, pudieran terminar de hacer el trámite de los papeles. Parece que tenemos hartos enreos con los nombres porque según me decía don Damián, una de las hermanas fallecidas se llama Luisa y la segunda hermana fallecida se llama Belsilda. Y usted me está nombrando ahora a Pilar. ¿Cuál de las dos es Pilar? Belsilda del Pilar. Belsilda del Pilar. Sí, es la tercera hermana. La primera es la de Luisa, que se cambió el nombre con Luisa cuando mi papá hizo una renovación de libreta, se cambiaron los nombres y quedaron cambiadas mis dos hermanas. Pero la que es fallecida es Luisa, que está por la mayor, y Pilar, que es la tercera. Y con la que tienen el problema del nombre, que sale con un nombre de Chile, que sería Pilar, y usted dice que la sepultaron en Argentina con otro nombre. No, está mal escrita el nombre de ella y por eso no se ha podido hacer todos los papeles para hacer la posesión efectiva que corresponde para poder vender acá. ¿Y quién está a cargo de corregir esa inscripción en Argentina? Las hijas y el esposo. ¿Y cuál es la última noticia que ha tenido de eso? ¿En qué va ese trámite? Que está en trámite, señorita, está en La Plata. Allá en Buenos Aires hay una parte que están los registros, y los registros son muy antiguos, son todos con archivos, no son como acá que están todos en computación. ¿Y le han dado alguna fecha aproximada en que iban a estar estos documentos? No, por la pandemia está todo, todos están, no están trabajando ellos. Están dándole prioridad a los casos más urgentes. Don Damián, ¿y usted sabía esta situación? Porque esto impide absolutamente la venta de la propiedad, si es que no tienen los certificados de posesión efectiva de cada uno de los que han fallecido. Eso estoy consciente. Pero lo que pasa es una cuestión aquí, que si ella sepa, nosotros pudimos arrendar la casa por el ministro para poder repartirlo entre la plata, entre los hermanos que necesitamos. Nosotros fuimos a hablar con ella. Ella no lo aceptó. Ella quiere, ahora, nosotros le prestamos la casa, quiere que le paguemos arreglos de la casa, si nosotros le prestamos la casa. No le dijimos, oye, anda a venir a la casa y nosotros le pagamos. No. El marido de ella quiere que le demos 15 millones de pesos para ellos desocupar la casa. Ellos tienen una parcera en Curacabí, ¿por qué no se van para allá y los dejan tranquilos los otros? Doña Juanita, ¿por qué es eso? ¿Por qué ustedes están pidiendo una suma de dinero cuando, en realidad, tal como dice don Damián, son ustedes quienes debieran pagar por el uso de la propiedad? No, mire, señorita, le digo, señorita Carmen Gloria, que ellos todos vivieron aquí en la casa, los ofreceron todos ellos. Son todos hijos del matrimonio, igual como lo está haciendo usted. Sí, y yo nunca, nunca vine a, con la prepotencia que ellos han venido aquí a insultarme, sobre todo él, que él es una persona muy sin responsabilidad. Sobre todo con las hermanas mayores, señorita, nunca he tenido un respeto por ninguna, ni por mí, ni por Luisa. No he tratado a buscar puro caravato, señorita. ¿Cuánto tiempo hace que usted vive en la casa, doña Juanita? No voy a poder dejar la caravata, si yo no puedo ni caminar, dime Dios, ¿cómo voy a ir? Y tus hijos, que son los matones que tenía en la casa, tú, ¿pa' qué te hacía si la hija tuya se fue encima de mi hermana, la Yola y el Lalo? No se halla así, y háblalo por esto, mujer, no se ha mentirado. Mire, hermano, yo no, escuche, escuche, hermano, usted sea legal y no sea mentiroso, usted está hablando puras mentiras, cosas que no son. Usted dos veces vivió en la casa, cuando se fue a Argentina y llegó con el hombre a la casa. Yo le dije a usted que se fuera si no llegué a quemar la casa o no. Y ahora yo no le hice ni una cuestión y usted me está pidiendo al lucho suyo. A ver, a ver, a ver, paremos ahí, paremos ahí, paremos ahí, paremos ahí. Don Damián, lo que usted acaba de decir es una amenaza seria. Y las amenazas en nuestro país son delitos. Amenazar a alguien con que si no te vas quiemo la casa es un delito. Señorita, él y así, así, ha venido siempre aquí a la casa. Da lo mismo, a ver, ordenemos esto, da uno. Da lo mismo el tiempo que haya sido. Yo no voy a hacer como que usted no haya dicho nada. No voy a normalizar una aseveración como la que usted hace, que es constitutiva de delito. Y uno de los delitos más grandes o con la pena más alta que existe en nuestro código es el delito de incendio. Y usted está amenazando con cometer el delito de incendio. No lo vuelva a repetir. No lo vuelva a repetir, ni en broma. No se bromea con esas cosas. Doña Juanita, ¿cuánto tiempo hace que usted vive en esa casa? Cuatro años, señorita. Las imágenes que estamos viendo son las que corresponden a la casa. ¿Quién más vive en esa casa? Además de usted. Yo vivo con un hijo y vive una sobrina, pero ella es hija de mi hermana, Aurora Cecilia. Usted entiende que esta casa es de los 11 hermanos y por lo tanto los 11 tienen derecho a tener un beneficio de esta propiedad en común. Y las probabilidades son o que usted pague un arriendo a los otros 10 hermanos por usar esa propiedad o que efectivamente en este minuto desocupe la casa para que ellos puedan arrenderla y repartirse lo que corresponde a cada uno. Bueno, venderla lamentablemente, dada las circunstancias en las que están con el problema de Doña Pilar, la hermana fallecida en Argentina, se hace un imposible. Porque mientras no tengan todas las posesiones efectivas, la del papá, la mamá y los hermanos fallecidos, no van a poder vender esta propiedad. Pero sí podrían, como dice don Damián, obtener un beneficio a través de un arriendo. Mire señorita Carmen, Gloria, yo no trabajo y no puedo pagar un arriendo porque estoy enferma, también igual que él y también necesito. De acuerdo, pero ante la igualdad de condiciones, entonces corresponde que la casa la riendan a un tercero y que ese tercero pague arriendo y ese arriendo se reparta en 11 partes, que sería lo justo. Mire señorita Carmen, Gloria, la última junta que habíamos hecho era que yo cuando se vendiera la casa me iba. Yo hice todo esto a rey, lo que le hicimos con mi hijo acá, lo hicimos porque ellos nos dijeron que nos quedáramos un tiempo acá y que no había problema. ¿Y cuándo fue esa conversación? Fue el año pasado. Entonces ya pasaron los seis meses pues, doña Juanita, ya pasaron los seis meses que te me ha indicado. No, no, pero no señorita, no me dieron fecha de seis meses, nunca se quedó en año ni en tiempo, era el tiempo que se vendiera la propiedad y yo me iba de la casa. Eso fue el averlo. Mire señorita Carmen, Gloria, cuando yo llegué a esta casa, esta casa está llena de mugre y los vecinos pueden decirle a usted, darle fe que esta casa... No lo dudo, pero usted es la que asume hacerse cargo y hacer reparaciones y hacer limpieza en una casa que a usted le consta que es de 11 hermanos. No es suya, ninguna de estas situaciones que usted me cuenta son exclusivas suyas. El caballero acaba de mencionar hace un rato por lo menos a tres hermanos con dificultades de salud y dificultades económicas. Entonces, así como usted pide compasión para su situación, ¿cuál es su compasión con la situación de los otros hermanos? Es que señorita, como le explico, yo no he indicado que no se venda la casa si yo... Ya sabemos que no se puede vender, me parece inoficioso seguir hablando sobre una supuesta venta. Si usted misma me explicó que no se puede vender. Tenemos la declaración de Yolanda, esta hermana que ustedes reconocen como tal a pesar de no haber sido reconocida por el padre. Escuchemos qué dice. Gracias Yolanda por recibirnos y poder conversar con nosotros, te agradecemos tu amabilidad. Yolanda, tú también eres parte de la herencia, pero no has sido reconocida por tu apellido, es Castillo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo soy Castillo Castillo, soy hija del papá de mi hermano, él se llamaba Juan González, pero mi papá no me dio el apellido, pero sí yo nací y me crié con mi hermano. ¿Qué te parece Yolanda a ti que hoy día esté este problema por la herencia y que la señora Juanita siga viviendo en la casa que es familiar? Mire, mientras ella estuvo en necesidad, yo creo que era factible que se le prestara la casa, como dijo mi hermano Lalo, que fue el que le pasó la casa, por seis meses. Pero ya ella ya ahora tiene su casa, ella tiene casa en Curacabí, donde está viviendo su hija, tengo entendido que están construyendo una casa grande, y ya tiene las comodidades como para irse a su casa y darle la oportunidad a mi hermano. Ahí está la declaración de doña Yolanda, que es concordante con la de don Damián, ella también cree que ya pasó el tiempo suficiente, que usted está en las condiciones adecuadas, doña Juanita, para irse a otro lugar. Ella nombra la Curacabí, dice que usted podría irse a vivir a Curacabí. Señorita Carmen Gloria, ¿puedo hablar o decir algo? Me escucho. La propiedad esa es de mi hija, no es mía. Y yo no tengo, no he hecho casa, porque como le explico, hace rato que no puedo trabajar por mi fibromialgia y mi diabetes. Otra cosa, que la señora Yolanda, mi tía, la que era mamá de ella, le dejó un departamento a ella sola, y ella el año pasado ya lo vendió, señorita, ella tiene su propia herencia. Yo antes quería darle, pero ahora con mi situación económica, si yo se vende la casa, yo no le voy a dar parte yo. Porque no lo hallo justo, si a ella, su mamá le dejó a ella sola un departamento, que ella, eso no lo va a compartir con nadie, eso se le quedó a ella sola. Hablando de justicia, ¿a usted le parece justo que solo usted, de 10 hermanos, vive en la casa? ¿Que solo uno de los hermanos tenga un beneficio de la casa? ¿Le parece justo no pagar arriendo por el uso de esa propiedad? No, señorita, cambio en gloria, de ninguna manera. Entonces, no hablemos de justicia, pues, señora. Porque si buscamos la justicia, aquí la única que pierde es usted. Sí, señorita, cambio en gloria. ¿Cuándo usted estaría en condiciones de entregar esta propiedad para que sus hermanos pudieran arrendarla y repartirse entre todos, incluida usted, el monto del arriendo? ¿En octubre, señorita, me voy? No, 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 no. En octubre, pero que ella no se vengan a meter los mismos de siempre. Porque la señora Yolanda tuvo a sus dos hijos viviendo seis años cada uno aquí en la casa. Entonces, si para mí no es justo que yo soy hermana y para la otra hermana sí es justo todo lo que ellos nunca le cobraron arriendo y a mí sí que soy hermana. Entonces, está mal, está mal. Está justo, pues. Si los otros hermanos vivieron seis años y usted lleva siete años, está justo. Tenemos el testimonio de otro de sus hermanos, de Edelmira. Gracias por recibirnos, señora Delmira. Usted es hermana de Juanita, también está involucrada en el tema de la herencia. Le quería preguntar qué le parecen todos estos hechos de violencia que han ocurrido en contra de su hermana. Mal hecho, porque como hermano no tiene que andar pasándose a llevar. Yo con él no quiero hablar nada. Usted nos contaba, Edelmira, que todos los hermanos, unos más que otros, han vivido en esta casa. Incluso Damián González, el demandante, también vivió acá. Vivió, también vivió, tuvo negocio aquí dentro de la casa. Él no sabe vivir, no sabe entender a la gente. Don Damián, ¿cuántos de estos diez hermanos están por su postura de que doña Juanita entregue la casa, arrendar la casa y dividirla al arriendo? ¿Cuántos están de acuerdo con usted? El pelo, la blanca, el pelo, el lalo y yo. Y la que está ahí, la Luisa no está fallecida, me dijo. Esa es la delma que está ahí. Pero Edelmira dijo que no estaba tan de acuerdo con usted, pues. Dijo que todos habían vivido ahí, que usted era poco empático, que usted tampoco había pagado. Disculpe, señorita. Yo cuando viví ahí, tuvieron varios hijos de ella viviendo junto conmigo. Y yo nunca les dije nada. Incluso yo a ellos les conversaba, yo les decía que podíamos arreglarlo. No les gustó el proyecto que les había dicho, porque yo les decía que arreglaramos la casa. No les gustó, van a ir arrancando. Entonces, después yo hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, quédate aquí en la casa y como tú no podías bajar, hacer negocio en la casa. Yo hice negocio. Y la Edelmira llegó a la casa y yo tenía que pagarle al arriendo de la casa porque yo ganaba plata con el negocio. Y yo ya me estaba desalizándome, no tenía de dónde sacarle un peso. Y ella lo sabe como yo lo he pasado. Sí, entre todos estos hermanos no existe una coordinación, una buena relación. Nunca fue así. Se lo pregunto porque es esencial si es que pretendan arrendar la casa y pagarle a cada uno lo que corresponda. Y no hay buena relación, no hay buena coordinación. Va a ser otra discusión más y otro punto de separación entre ustedes, de conflicto entre ustedes. Señorita Carmen Gloria, ¿puedo hablar algo más? ¿Puedo decir algo más, señorita Carmen Gloria? Dígame. Mire, hay unas tierras también en el sur que ellos son los que más se han beneficiado. Pedro, Damián, y se les ha dado la plata a ellos nomás. Y los demás no se han beneficiado. Si yo soy la... Aquí, como dice usted, que yo a lo mejor soy la persona que está siendo injusta con ellos, ellos también son injustos. ¿A qué terreno se refiere, don Damián? ¿Usted sabe a qué terreno me habla? Mi mamá dejó un campo, pero yo nunca recibo un peso. Mi hermano, pero tampoco... ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué mentirosa! No le cae eso, hermano. ¿Quién vive en ese campo? No, son 10 tallos que están en el sur. ¿Quién las administra o quién vive en ellas? Blanca y Pedro lo administran. ¿Y Blanca y Pedro lo tienen arrendado? ¿Viven ahí? ¿Qué hacen con ese campo? Ellos saben, porque hasta él fue el año pasado, fueron en un bus que lo arrendaron y fueron todos ellos. ¿En qué sector está este terreno? En Imperial. En la novena región. Mire, señorita Carmen Gloria, aquí siempre el que más ha venido a pelear es Damián. Ha venido con los otros hermanos. Don Damián, ¿y por qué no liquidan ese terreno en común, que son 10 hectáreas, no es menor, y pueden a lo mejor sacar un dinero que hoy día les hace tanta falta y con eso poder tener paciencia para esperar hasta octubre que la señora abandonen la casa? Señorita, ahí, ese campo, lo ellos van a venderlo. Ella misma sabe. ¿Y sabe cuánto pagas por ese campo indígena? 5 millones de pesos por todo el campo que hay. Ellos mismos dijeron que el campo no se vendiera, a mí no se hubieran los costos. Ella está interesada en el campo y en la casa. A nosotros siempre lo han echado para la calle. Ya, ese es más bien un mito popular bastante arraigado, esto de que alguien se quiere quedar con un bien común de varios herederos y no entregarlo. Hoy día es imposible que ocurra eso, porque este terreno y esta casa están a nombre de los causantes, que es don Juan González, el padre de ustedes que falleció, y por lo tanto corresponde a todos los herederos, a los 11 o 10 hermanos que hay reconocidos. Son de los 10. ¿Sin la firma de los 10 no se puede vender, no se puede disponer de ninguno de los dos bienes? Pregúntele que me hizo la posesión efectiva y de los dos años que tú haciendo la posesión efectiva, vino a pelear que también yo me quería quedar con la propiedad porque yo andaba haciendo papeles, según él, para quedarme yo con la casa y el terreno. Cualquiera de los herederos puede hacer la posesión efectiva, no necesita autorizar ninguna. Pregúntele si me dio algún peso de los viajes que yo hice para hacer los papeles o de algún papel que yo tuve que hacer. Pregúntele, señorita Carmen Gloria. ¿Qué posesión efectiva hizo, doña Juanita? La posesión efectiva de la casa y de la tierra, yo la hice, señorita. ¿Cuál es? ¿De quién? ¿De quién hizo? De la casa, yo lo hice. No, las posesiones efectivas no se hacen respecto a un bien, se hacen respecto a una persona. ¿De quién la hizo? Sí, miren, yo hice la posesión efectiva de mi papá y de mi mamá, señorita Carmen Gloria. ¿Su papá y su mamá eran casados? Sí, legalmente, señorita. Ya. ¿Y doña Yolanda, entonces, es hija de otra mamá? Es hija de la hermana de mi mamá. Mi papá tuvo hijos con dos hermanas. Mal portado su papá. Sí, señorita, y así también son los hijos, desgraciadamente, porque no miran que es una hermana, nada. A ellos no les importa, pura les importa la pelea y el dinero, porque... Sus vecinos también tuvieron algo que decir y fuimos a conversar con ellos. Vamos a ver si hay algunos vecinos que puedan hablar con nosotros respecto al tema de la herencia. ¿Aló? Hola, buenos días, vecino. Vecino, queríamos hablar un minutito con usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gabriel Reyes. Gracias, don Gabriel, por conversar con nosotros. ¿Usted ha sido testigo de algún hecho de violencia con la señora de al lado por el tema de la herencia? Mira, la verdad que yo desde un tiempo hace... Bueno, desde hace un tiempo que sí he escuchado gritos, insultos, en reuniones que han tenido que yo ya sabido, digamos, porque me he enterado con ella, porque somos vecinos hace mucho tiempo. Y la verdad que sí, insultos, groserías fuertes, agresión, digamos, verbal muy fuerte hacia ella. Y bueno, son mujeres más que nada. Aunque fueran hombres, no debería ser así. Incluso han llegado carabineros, vecino. Sí, han venido carabineros, claro. Han venido carabineros para acá para ver, digamos, la situación, porque grito y... Yo estoy justo en la casa espareada, entonces se escucha claramente. Buenos días, señora Erika, gracias por recibirnos aquí en esta sede social, muy amable de conversar con nosotros. ¿Usted ha sido testigo de algún hecho de violencia en contra de la señora Juanita? Mire, nosotros conocimos a la señora Juanita hace hartos años, desde que ella vino a vivir para acá. Resulta que ella vino el año pasado, como en octubre, y nos dijo que los hermanos le estaban echando la niñada, todas las cosas, y estábamos con la señora Jimena Zuleta, Dinamarca, que es concejal de Macur. En ese momento estábamos con ella, y ella le piso un plan cuadrante para que los hermanos no se acercaran a la casa de ella. Y nosotros la mandamos a investigaciones para que hiciera un informe por qué es lo que estaba pasando, y ella lo hizo. No habían venido los hermanos. Pero ahora los hermanos están viniendo de nuevo, y ella sufre una enfermedad muy grave, que tiene papeles médicos, todas esas cosas, entonces ella se encuentra mal. Lamentable, ¿eh? Porque yo entiendo que las herencias producen problemas, ya yo creo que todos lo sabemos, que es complejo cuando hay un tema de herencia en familia, pero la forma de solucionarlo no es mediante las amenazas, ni los insultos, ni menos las agresiones. Y aunque la señora no tenga ningún derecho a ocupar la casa, que sí los tiene, y aunque no quiera desocupar la casa, las acciones deben ser judiciales y no de amenazas, ni de amedrentamiento, ni menos aún, de llegar a la casa en forma violenta. Creo que ojalá, don Damián, entienda eso, porque si no, el que va a tener problemas es usted y sus hermanos. Disculpe, Carmen Gloria, yo no he ido a la casa. Ya, mejor aún. Entonces, tómalo como una advertencia nomás. Qué bueno que no ha ido, a pesar de que lo han visto por ahí. Doña Juanita, ¿Usted insiste en poder y nos asegura que en el mes de octubre usted está en condiciones de entregar la propiedad para que ésta sea arrendada y se reparte la rienda entre los diez hermanos? Sí, señorita, pero va a tener que ser visto por alguien, porque si no ellos, a nosotros, a mí y a Luisa no lo van a dar. Don Damián, don Damián, ¿usted se compromete a hacerse cargo de la rienda y repartir esto entre los diez hermanos o once, como usted dice? ¿Sí? Sí, sí, y aquí tengo la que me acompaña para que vea que es la verdad que le digo yo, yo me comprometo a darle lo que ellos, o sea, como se reparte la plata entre los diez. ¿Y quién es la que la acompaña? ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué tiene ahí? Mi Biblia. ¿Ah? Con ella es la que vivo yo, mi Biblia, con ella es la que vivo yo. Ante Dios se los juro que lo voy a hacer. Ay, Dios. Dejemos a Dios afuera que mire que con la pandemia, con los conflictos políticos y de limítrofes tiene suficiente pega como para estarle pidiendo que se haga cargo del cumplimiento de un arriendo. Ya, señores, entonces, doña Juarita, el 31 de octubre nosotros vamos a estar ahí para que usted entregue la propiedad y don Damián a partir de ese momento se compromete a arrendar la propiedad y en el minuto que percibe el arriendo a entregárselo a todos los hermanos. Si don Damián no cumpliera con este compromiso, doña Juanita, usted inicia la acción de cese del uso gratuito de la propiedad para que así un juez de la República nombre un administrador y reparta como corresponde si es que don Damián no cumpliera con su compromiso. y con esto cerramos la noticia. Gracias por ver el video.